Vale, pues es aquí Madre mía, no ¿Ya se puede beber esto o qué? Eras gilipollas De nuevo tu escasa fuerza en el torso te traiciona, Boomerang No, 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 no ¡Harley! ¡Sácanos de esta! ¡Harley! ¡Harley! ¡No nos toques! Es Harley Quinn No puedo, me dan ganas de hacerlo, ¿sabes? ¡Hija de puta! ¡No, no, no! ¡No va a ser capaz! ¡No! ¡Valió la pena! ¡Harley! ¡Hostia puta! ¡Qué cabrona! Esperaba pillar a uno de vosotros como mucho ¡Lex! Siempre superamos las expectativas Sí, literal Ríndete, Lúthor Somos más Y tenemos más armas Vaya, vaya Quiero un ejército de estos Decepciona bastante cuando lo conoces bien Todos tenéis eso en común Decidle a Waller Que sea parte de mi camino Eh, no conoces a Waller Si me disculpáis Mi plan para neutralizar a la Liga de la Justicia Empieza... ya ¿Cómo voy a disfrutar? A la mierda Ya apareció Le han infectado, tú Ay, sí, mierda Flash ha vuelto Venga ¿El Flash bueno o el Flash malo? ¿Tú qué crees? ¡Casi! ¡Bum! Esto va a ser que el malo Sabemos que te están ayudando Lex Háblame de tu amigo secreto Ahórrate algunos huesos rotos ¡Pero dispara ya! ¿Tiene el pulgar? Que le cortó Boomerang ¿Será como mandarle una bala por correo? Te lo está diciendo Uno de sus enemigos No es por nada Sí, tiene el pulgar, tú Obvio O sea, quiero decir No, obvio Es Flash ¿Le diste? Y no me importa ¿De verdad habéis venido hasta aquí Solo para oler esta armadura sudada del X-Corp? ¿Sabes que todo se ha ido al garete cuando...? ¿En serio? ¿Por qué no me envías la bala por correo? Le habrá... Te lo dije No le ha quitado el cachondeo, eh O sea, el alba ha vuelto malo Pero no le ha quitado el cachondeo ¡Bla, bla! ¡Gilipollete! ¡Eso! Solo tienes que devolvernos al ricachón Y nos piraremos ¿Para que os dé algo de calderilla? No, 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 no Brainiac necesita a Luthor Y... ¿What? ¿Sabéis qué? Un momento ¡Ole, Brainiac! ¿Va a ocurrir ya? ¡Genial! Te llevo a Luthor y Psofacto ¡Buenas noticias! ¿Queréis ver a Luthor? Pues solo tenéis que... ¡Venir a por él! O sea, es lo más... ¿Sabéis cómo lo digo? Es increíblemente creepy El humor que tiene Y lo... Malvado que suena Ese puto humor ¡Va a la mierda! a ver a ver un poco vale tiburón pase pesa no sé cuántos kilos vale harley se ha agarrado de esto está usando la puñetera mochila me puede explicar a mí alguien como coño boomerang no ha salido volando para atrás así no estaba agarrado a ningún lado a tomar por culo lúthor ah muy bien callan de artillería la mira tiene micrófono o algo así y no te olvides de la pistola enorme bueno a ver bueno como lo hacemos ¿alguien está centrado? ¿sabéis que esto es solo el principio no? se te olvida que lo sé todo sobre ti boomerang lo poco que hay que saber ¿a dónde? para allá eso me ha hecho gracia fíjate lo que te digo abrir espárragos ¿qué pasa? ¿este cañón no parece tener debilidades a la vista según el análisis de hack eso está hasta la bandera de terminautas hack? reaccionarán a la nanotecnología de otros terminautas eso podría exponerlos ¿está la función? resaltaré los restos de nanotecnología en los enemigos que habéis matado pillad cuando podáis vale 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 voy a marcaros la próxima zona vamos no entiendo muy bien las granadas que tiene equipadas boomerang no os pasajéis yo puedo hacerlo yo que co... hostia what? 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 ¿quién le ha quitado la ropa? ¿quién le ha quitado la puta ropa? ¿te acuerdas de esa noche sobre el escenario capital boomerang? ¿te creías que ibas a ser una estrella? pero todos se vinieron de ti Hijo de puta, que ha quitado la ropa, tú Vale, he visto tres más Uno más, dos más Vale, me he dejado atrás No, no me he dejado atrás Nueva secuencia de disparos De verdad, me limito a ver ¿Habéis llamado su atención? Otro objetivo a la vista ¿Por qué no me ha salido el pumper, tú? ¿Ya? Si Coño Dios, Dios Ya está, tú Madre mía, tú Vale, los tengo llenos ¿Dónde te voy a ir ahora? Vale ¿Vas a intentarlo tú sola, Charlie? No sé el rayo Madre mía, tú No sé el rayo No sé el rayo Madre mía Dios, que combo me acaban de hacer No me jodas, no me he dado cuenta Joder, colega Hostia puta Hostia, container, 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 container O sea Lo vuelvo a repetir Lo habré dicho un montón de veces Pero es que lo vuelvo a repetir Este juego hay momentos donde es demasiado frenético Para una sola persona O sea, para una sola persona se vuelve literalmente un puto Doom O sea, se vuelve un puto Doom Objetos notables Ah, mira Gris, verde, azul, morado, amarillo, rosa y otro más Nos falta Hazte con los objetos personales de estos poderosos villanos Para desatar unos efectos únicos Que no encontrarás en ningún otro lado Que me han dado O sea, obviamente me acaban de dar algo notable Pero no sé qué Hostia puta, ¿no? 7% de experiencia de enemigos 12% de daño en los impactos críticos con esta arma de fuego 27% de daño con un arma de fuego Cuando el cargador está por debajo del 50% Y cada impacto a un enemigo con esta arma Le inflige marca de máscara negra Cuando se aplica la máscara negra A tres enemigos diferentes En menos de 9 segundos Todos los enemigos marcados Activan un potente explosión Que quema a los enemigos cercanos Tremenda fumada, tú Tremenda fumada, cabrón De otra cosa no Pero de mataviejas entiendo un rato De mataviejas Pero espérate Ponía una cosa Ah, vale No, no Creía que ponía como dos Una de dos o algo así Vale, nadie tiene potencia Está guapísimo, tú El arma Está guapísima el arma, tú Madre mía Menudo viaje, eh Dime ¿Qué tal fue el rollo ese de acabar con Flash? El plan continúa Ahora fuera de mi vista Tengo trabajo que hacer Waller dice que puedes acabar con la invasión Vienes con nosotros No Me necesitan aquí Waller no ve más allá Un cataclismo de esta magnitud No tiene una solución rápida Acabar con una invasión como esta Va a llevar ¿Por qué le estoy explicando esto a servicio? ¡Fuera de acá! ¡Buenos días, dormilón! Tenemos un interrogatorio al que volver Hostia Lo siento Pero es que es muy Es muy de Flash Hacer eso La escena era muy de Flash La escena era muy de Flash ¿Café? Quiero que esta vez te quedes despierto Ya sabes, para la tortura ¿Qué ascazo? Vale Hemos terminado ¿Crees que voy a dejar que te marches? Y cuentes a esos tipos todo lo que sabes? ¿Crees que pueden detenernos? No ¿Qué? 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 No, les han cambiado las armas Carly ¿Vas a recargar el rebote de 6 balas en algún momento? O sea, Carly Literalmente no ha recargado el revuelver en ningún momento Muy buena, Alex Siempre pensé que tus inventos eran una mierda Pero esto ¿Quién lo iba a decir? Pues sí tenía corazón Toma Hostia ¡Ah! ¡El chisme! ¿Qué creíais que ocurriría? ¿Que saldríais de vuestras celdas y vendríais a salvar el mundo? Patético ¡Al menos no soy un gran héroe convertido en secuaz de un alien Vale, Boomerah ¿Quieres ver lo que hace un héroe de verdad? ¡Te lo enseñaré! Hostia, es que Flash Flash literalmente sin frenos Presta mucha atención, Fumerang Voy a matar a tus amiguitos Vaya, eso ha sido Eso ha sido pacífico Tom Boomer No te desmayes aún Quiero que veas lo que va a pasar ahora Entiendo que era lo que tenía que pasar ¡Pues venga! ¡Gilipollas! ¡Dayan! ¡Basta! Wonder Woman ¿Ya te ha puesto al día Green Lantern? ¿Sabes qué? Yo diría que sé Flash ¿Cómo detengo esto? Está de burla maníaca No puedes Brainiac va a transformar la Tierra en un nuevo Colum Claro que tendremos que matar a todo Mujer y niño para ello Hasta los perros Barry Pues vamos Ah, o sea, es Barry No pensaba que era el otro Tendrás que matarnos, Diana Hemos de morir para salvar el mundo ¿Ha vuelto a la normalidad? Barry Y se piro Qué putada tener que matar a tus colegas, princesa ¿Sabes? Nos han puesto de deberes matar a Flash ¿Y si nos unimos? ¡Oh! A ver, Harley Fija Ya te vale Deberíamos unirnos ¡A la medida! ¡Siguiente! Para adentro Ya entendemos Se entiende Bueno, pues medio de transporte, ¿no? Hola Tiburón Tú ves en la oscuridad, ¿no? Pues no Tenemos un puto tiburón y no nos sirve de nada ¿Harley? ¿Por qué no le preguntas al pavo de la máscara táctica? Ah, claro ¿El shot? Ah, es claustrofóbico Necesito aire Y estoy aquí atrapado con vosotros Vaya Pues menudo cuadro ¿Alguien me está tocando? ¿Yo no? Bueno A lo mejor sí No me importa Creía que esto era un mango Espera ¿Qué puñetas estoy agarrando? Os juro que voy a mataros a todos ¡Cielo, cielo! Relaja la raja Tú solo respira hondo ¡Qué buena cuadra tú! ¡No! Te has vuelto loca, Queen ¿Otra vez? Tengo que salir O agarrarme a... Ah, os agabras esta cuerda Ahora me estáis tocando todos No Sigo siendo yo Me da en la nariz que este trasto no tiene tiradores ¡Hostia, Lois! ¡No es quiénes creo que sois! No hagáis que me arrepienta de esto Oh, es la ganadorada periodista Lois Lane Vale, a ver, os dejaré salir Pero perdonad que no me quede a saludar Ah, Dios, lo que hay que hacer por una historia ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡La barriga! ¡Qué abstrófobico, tú! ¡Hostia! ¿El Lady Planet? Sí Estamos en el Lady Planet ¡Paren las rotaciones! ¡Hostia! Conocemos a Lois, entonces De momento no, iremos gracias No, puede que Brainiac le siga preparando Para alguna gran atrocidad ¡Oh, no! Si se hubiera vuelto malvado Necesitaríamos a todos los héroes Hasta a vosotros Eso es editorializar un poco Pero vale Podéis salir por el balcón de la oficina de Perri ¿Qué? ¡Suerte! Aquí tiene que haber un easter egg Que te cagas, tú No robes material de oficina Capitán Boomerang Ya, claro No era el tipo de atención Los paparazzi nunca publican Las fotos comprometedoras Que les envío A saber qué fotos Bueno, esto No me copies O sea, literalmente Uno, dos, tres cuadros iguales Tronco No Tampoco hagas un copia-pega Tan vasto Aquí tiene que haber un easter egg Oculto seguro, cabrón Pero segurísimo Lool Lool Dejo atajado Hostia, tú Todas las figuras aquí Qué bueno Hostia, las mesas No había pensado en eso Las mesas Si quieres una entrevista ¿Este qué pone ahí? Ah, de Leblanc ¿Hay información clasificada, pero...? ¿Información clasificada? ¿Trabajáis para el gobierno o qué? No Sí Más o menos Así que estáis aquí bajo coacción Eso significa bajo coacción Hijo mío O sea, la madre que te parió O sea, quiero revisarlo Porque luego No lo veo bien, ¿sabéis? Keling Lombard O sea, seguro que esto tiene algo como Algún easter egg oculto o algo De hecho, me encantaría ver la mesa de Clark Lois Lane, ah, que tiene un despacho propio la tía Hostia, pedazo de mesa tiene, tú Hostia, pedazo de mesa tiene, ¿no? Claro ¿Lois es corresponsal de guerra? Lois Lane Sigue soñando Sigue soñando Más No ¿Alguien que esté centrado en todo esto? No, vale Muerto La arrancaron el corazón ¿Se ha esfumado? Todavía no sé qué voy a hacer con vosotros Pero os aseguro que no os va a gustar Volved al salón de la justicia a informar Oye, no se ha despedido Debe de estar que echa humo Si hiciésemos tareas para Argus Tal vez Waller mostrase algo de indulgencia Joder, qué optimismo Lois Lane se ha añadido al códice Vale Vale, tenemos la del pingüino Que es planos de leyenda Tenemos esta de hiedra Que es aflicción frenesí venenoso Para añadir veneno Y esta de hack Para desbloquear contratos Y esta de deadshot Que no sabemos muy bien qué es Vale, pues ya que Uh, no sabía que podía girar el mapa Vale, dado que tenemos que ir al salón Vamos a hacer esta Y vamos a hacer también la de La de hiedra Ay, mira lo que mete esto tú ahora Solamente reciben daño A los potenciadores Ok Ok Escaneando datos Pingüino Te oigo Respirar Oh, lo siento Pero si el mamarracho de Brainiac Hace armas así de antes Tienes solo el tamaño De sus bases de béisbol No respires en el micrófono, por favor No os preocupéis por nosotros Solo estamos aquí luchando contra alienígenas Somos más que ellos No tienen miedo a bombarderos Esto será ruidoso ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que no lo veo Vale, ahí Toca clavar el aterrizaje ¿Qué pasa si los criminales inundan las calles? Pronto Bra desaparece Damas y caballeros Son todos los hombros La buberracha Ah, mierda No le di Vale Vale Abriendo fuego Sobre mí Una buena muerte Coordinada Ponderado Hostia, ¿qué ha pasado? 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 Joder, macho Hostia Ay, mira Cómo se nota La mejora del arma Cómo se nota La puta mejora del arma Ahora pingüino puede fabricar algunas armas cuerpo a cuerpo legendarias No, no, legendaria es el término medio, por así decirlo Es lo bueno Los impactos cuerpo a cuerpo te otorgan un combo de por 4 Solo puedes usar el ataque suicida después de alcanzar un combo de 20 Pero utilizarlo cuesta 20 No se puede obtener Hostia, ¿what? Es que rara tú Había visto una igual en un número de armas a tu triple Vale Vamos a poner la hiedra Investigar los efectos del veneno de Bain para usarla como arma ¿Qué Bain? Es peligroso Pero también lo fue activados a los 4 ¿Cómo nos vamos a divertir? Qué fácil es que la carne se sabotee a sí misma Ya lo veréis Hiedra a veces da mal rollo Ay, esta misión del pingüino tenía bufo No me acuerdo Eh, vale, esta no Bienvenido a la misión, Flash Ya, gracias, Lantern Mira, ya sé que... Ahí está la planta enloquecedora de hiedra Será mejor... Quiero ir a Flash, tú Vas a tomarte un respiro y recuperarte Bruce No puedes hablar en serio Has perdido los estribos Nos ha costado la mejor pista que teníamos Vete al banquillo hasta que te llame de nuevo, Flash No le toques los huevos a Batman, tú No le toques los huevos a este Batman, tú Buah Qué hostia, tú Me ha dado Vale, los tanques dan objetos Joder, macho Madre mía, hay mucho que hacer, eh Por cierto, una cosita Si necesitas que te explique algo, avisa El ataque suicida, vale El daño de los impactos críticos aumenta un 20% durante 10 segundos tras usar el guanterete de velocidad La duración de la de tu carrera de velocidad Vale ¡Bruce! ¡Batman! ¿Estás ahí? ¡Diana, desconectate de...! Siempre pensé que eras listo, Bruce Wayne Es decir, para ser mortal Pero si crees que voy a darme por vencida con Lantern, Flash, Kalel o contigo A lo mejor no eres tan listo como pensaba Es simple, Diana Únete a nosotros o muere Joder, qué optimismo A defender a la planta, ¿no? Entiendo Mira, Dafne Asistente de laboratorio La nueva aflicción provoca una respuesta iracunda en los cerebros de los invasores Vale Pero si los alienígenas se quedan en plan Bestias asesinas ¡Me voy a cabrear! Lalo ¿No he dado a nadie? Madre mía, lo de calavera, tú Aniquiladlos o algo ¡Proteged los brotes! ¡Son parte del orden natural! ¡Epa! Carlos, gracias por el polo Vale, ¿el C? Vale, el T es ese Madre mía Madre mía Madre mía Ah, estamos viendo Los amigos de la pelirrojilla son amigos míos ¿Dónde? Ah, vale Entrega especial Habéis protegido a mi bebé Pero no estará a salvo hasta que mueran todos La planta madura Duplicar esfuerzos Eh, feuchos Dejad esos brotes Y veos con alguien de vuestro tamaño Ahora que hemos vuelto Focamos toda nuestra energía en la alcance ¿Dónde están? ¿Dónde está el otro? Joder, ¿en serio? Ah, mierda, la cagué ¿Sabéis qué? Mis pequeñas necesitan nutrirse ¿Cuenta como aflicción lo de calavera? Ya Joder, macho Eh, no, no hablo de inglés Por desgracia O sea, no se me da muy bien Vale, venga, ahora Ahora entonces Yo voy a poder fabricar Polson Aquí está Enloquece O sea, no es veneno Esta afición basada en veneno Enloquece al objetivo Y anula sus capacidades cognitivas De pura agresión Lo que hace que a veces Ataque a sus propios aliados Durante 20 segundos Hostia, mucho, eh Los enemigos enloquecidos Atacan a otros enemigos Los enemigos enloquecidos Cuentan con más salud Obviamente, ¿no? Me refiero O sea, que se ataca O sea, no Vale Aplicas Aplicas Enloquecimiento Pero no les tienes que pegar a ellos Hostia, que boomeran más raro, tú Eh Hombre, por probar Joder, que un casuario Tócate los huevos No habrá animales En Australia Vale, una vez hecha Estas dos Nos vamos a la liga A Al Al Salón de la Fama Al Salón de la Fama O sea, al Salón de la Justicia A ver Podríamos Es que estas dos Tampoco me aportan nada La verdad O sea, estas dos Sí que me desbloqueaban cosas Vamos para allá No seguirás cabreada con nosotros ¿Verdad? Ajá No contáis con el privilegio De hacer preguntas Ahora mismo Solo contáis con el privilegio De volver a la base Cagando leche Si puede que solo Os encierre y tire la llave Equipo olvidado Hostia, me he dejado de equipo No me jodas Creo que lo saben ya Será, cabrón ¿Cómo se atreve Bruce, eh? No, en serio ¿Quién lo ha puesto al mando? Brainiac, claro Vale ya, obviamente Pero ¿Cómo tiene el valor De dejarme en el banqueo? Novato ¿Estás dejando que Novatos 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 Volan muchísimo Las frases La verdad Novatos 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 ¡Joder, pacho los soldados de a pie! ¡A madre que los parió, tronco! Vale, tenemos cositas del pingüino. Paga. Vale. Flash está abido. Dadme un motivo por el que no debería acabar con el programa y con vuestras vidas. El demonio veloz está descontrolado. Sí. He pasado gran parte de mi genial vida intentando matar a ese cabroncete. Eh, boomerang. O sea, boomerang, tronco. ¿Qué huevos tienes? Pues he ido, controlado. Me da igual. Cuando doy una orden, espero. Atención. Intruso detectado en la entrada principal. ¿Hack? Algo está saturando los escáneres biométricos de la entrada. Vamos a tener compañía. ¿Saturando los escáneres? Fuerza X a la puerta. ¿Qué? No. 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 What? Oli. Me llamo Giro. ¿Sois los que intentáis salvar el mundo? Juguetero Hostia, con un juguetero Eso es lo que tenía Luzor Ha funcionado Lo he arreglado Soy un genio Parece un metahumano, señora Ojalá Soy ingeniero mecánico En plan Que me hice esta tecnología Antifuerza de la velocidad Bueno, la has pillado ¿Pero el juguetero es un malo? Estoy probando el nombre de juguetero Sería mejor Puñetero ¿Lo creéis? No exactamente Pero vamos a ver El juguetero supuestamente no era un malvado De hecho era un enemigo de... No sé si yo me acuerdo Si era de Flash o de Superman O sea, me sonaba A mí que era un... Que era un supervillán La madre que lo parió ¿Una novatada? Sí, chaval Una novatada Bienvenido Mola Oh, es tan mono No saldrá con vida No Yo creo que no Sobre eso que tienes en la mano Quiero que hagas más Cuatro más Vamos a más Woller Vamos a ver ¿Tú crees que con el ambiente que hay Es momento de preocuparse de eso? ¿Qué? ¿Qué? Podría funcionar Solo necesitáis Esto de aquí ¿Me explica a alguien la situación? Es ininterruptor Te haremos un hueco Queremos ver de qué eres capaz Claro que sí, amigo No soy tu amigo Camina Joder, el soldado Amanda ha tratado mejor al chaval Salid y conseguid lo que necesita Un momento Quiero ver una cosa ¿Quién es el juguetero, tronco? Porque me suena a mí que es un... Es un villano Genial Ahora tenemos a dos niñazos Mangoneándonos Nos vamos de excursión, chachi ¿Te gustan los niños? Me gusta la mía Sí, super villano Sí, principal adversario es Superman Es uno de los villanos de Superman Claro, ya decía yo ¿Qué cojones? O sea, claro Ya decía yo Me sonaba a mí Que era un super villano De... De algún uno Y es un super villano De Superman ¿Qué coño? ¿Se ha trasladado aquí el este? ¿Qué cojones Mi estimado canguro ¿Qué has hecho? Tenemos de leyenda De la policía de Gotham Pero claro A mi leyenda es la... Es la dific... Es la... Es la... Grad intermedio ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Una galería de tiro o qué? ¿Qué es esto? ¿Una galería de tiro? Estoy flipando un poco, eh ¿Estos son armas? Vale, ¿a dónde tenemos que ir? Mira, con Nibi tenemos cosas Mira, juguete no Se ha instalado aquí Oye ¿Crees que le importará A la Liga de la Justicia Que acampemos así en su casa? Eh, no ¿Son superhéroes? Esto De coleccionista raro A coleccionista raro ¿Habéis visto Esos Terminautas raros Recogiendo materiales? ¿En serio? En lugar de convertir A la gente en monstruos También los colecciona Yo puedo ayudarte A encontrarlos Pero Hacen un ruido así Ok Eh, tío Estás en llamas Lois Lane y yo Estábamos en la misma clase En la uni Sí Esa era mi anécdota estrella Antes de que me Congelaran Y ahora estás ardiendo Tu cara pide a gritos Convertirse En fertilizante ¿Qué quieres? Vale, tenemos aflicciones Aflicciones de veneno Ok Olé El machete El machete Ok Vale Voy a hacer como que no he oído nada Porque me acabo de hacer una imagen en la cabeza Que no No quiero recordar Ah, vale Tenemos que irnos Estos gatillos Se siguen atascando ¿Buscas alguna mejora de rendimiento? Yo me encargo Sigue guarapeando esta mierda En serio Sin papeles Hostia puta Qué fumada Se han dado con el juego Vale Aquí hay alguien Pero aquí ¿Qué han hecho? Aquí han montado una campaña Y no dicen nada No, aquí no hay nadie todavía Vale Pues de momento nos vamos ¿No? O sea, no hay nada que hacer Va a morir Pero es mamón Va a morir Pero Ver estas cosas Le acelera el pulso a cualquiera Sobre todo al que le disparan Vale Aquí tenemos algo Que hacer Pregunto Esperemos que nos haya dado cuenta Vale Pues nos vamos Venga Varias zonas de incubación De terminautas impactadas Biotoxinas liberadas Daño en la minería La estrategia de los rebeldes Se basa en desesperar En tácticas de guerrilla Joder, tío Otra vez casi Neutralizadlos Con garras debajo Y mar delante Caja fría para Gotham Y sus muertos Nadantes 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 Quiero rescatar a alguno ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! ¡Solo de la más alta calidad! ¡Garantizado! Podría entrar por aquí Es uno de los elegidos De Meimian Y el comandante Tiene cosas mejores Que una vez Vigilar las comunicaciones De la tropa ¡Eh, claro que sí! ¿Por qué no le haces caso A tu coleguita morado Y te callas Antes de que vaya hasta allí Y te calle yo? ¡Ja, ja! Levanta No está claro Por qué La que ha matado A luz Pero el director ejecutivo Y presidente Del ex-COVID Tenía un historial De antagonismo Hacia mis hermanos Y la liga De la justicia De la justicia De la justicia El ex-COVID Y a menudo polémico Como un accionario No tenía falta Cualquiera Podría ser Presa De nombre Más rápido Del mundo Controlado Con garras Quienes me están Escuchando Escóndanse Vamos Ahí está Vale, a ver ¿Tenemos algún Preferido para esto? No Mapa Ah, mira Tenemos contratos Que cumplir Como en los viejos tiempos Cuando éramos Unos granujillas Criminales Flash cometió El error De jugar Con vosotros Cuatro En vez de actuar Con decisión Un error Que no volverá A cometer La próxima vez Os destruirá Con la fuerza De la velocidad Y yo Lo disfrutaré Ahora a ver Veamos Que tenemos Por aquí La misión Los dos Estas secundarias Y poco más Y la misión Es por cierto Esto resuena Ah, vale Tenemos que recolectar Ok Ok Si se han presentado Voluntarios Diríganse a la estatua Dedicada a superman En la reserva fiscal De la ciudad Lex Luthor En tu dinero Se sentará Nada Aquí entreteniéndome Con un camioncete De juguete No pasa nada Estamos en plena movida De la fuerza De la velocidad Y solo tenemos Un camión De juguete Eso se va a expandir Que te cagas Bueno Ahora ¿Por qué cerebrito? Coño ¿Os habéis apartado Antes de que se expandiese El camión? Espero que queráis Reunir datos Y no palmarla Los alienígenas A los que dirigía Flash Tendrán restos De fuerza De la velocidad residual Y la experiencia Audiovisual De mi camión Atraerá a montones De ellos Hacia vosotros Basta con cargaroslos Y recoger Sus fragmentos De datos Vale Vale Coged la actualización De los datos De investigación Yo la llamo Fragmento de datos No da lecturas De energía De todos Traedla al camión Que tiro Que tiro Ah, toma por culo. Mierda. Tengo este nombre por algo. Vale, con esos ya estamos. Necesitamos más datos para los desacopladores de la fuerza de la velocidad. Llevaré el camión a otra ubicación. Madre mía, tú. Sí que me llevan lejos, ¿sí? Lola, subida arriba. Y el culo. ¿Cómo coño se hace esto, tío? Los rebeldes, el los servidoras prestatudad. Sonidos. Sonidos. No, no, no. ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Cuánta vida tiene, tú! ¡Hostia! Se recupera muy lento, tú, el cuerpo a cuerpo, ¿no? ¡Cuánto de sobra tenemos, tú! ¡Unos datos más y podremos celebrarlo con un abrazo de grupo! ¡En toda la boca! ¡Ahí tienes, camión! ¡Datos frescos! ¡Venidazo! ¡Qué talento! Vale, necesita hacer un daño infligido de la fricción ¡Ah, no le ha hecho nada! ¡Ahí estamos! ¡Perfecto! Espera, 10 máximos... Espera, espera un momento Si tú cumples todos estos desafíos de combatiendo O sea, lo que tienes es un bufo de vida y un bufo de esto No tienes de recompensa Por lo general es de recompensa ¡Vamos! ¡Adiós, eh! ¡Ah, vale! Que va súper rápido y el este está parado Es el desacoplador de la fuerza de la velocidad 2.0 Dificulta que Flash use sus poderes Cargado, reduce el daño de la fuerza de la velocidad Y cuando Flash está acumulando ataques molones Con la fuerza de la velocidad Los tiros pueden darle De una forma no letal, ¿vale? Amigo, a ver, se huele O sea, quiero decir Es en plan de, no puede ser tan inocente Estoy en una guerra contra metas y alienígenas En terreno estadounidense Toma, corre, Colón Mola esto de formar parte de algo más grande O sea, me ha hecho gracia Me ha hecho bastante gracia Es una gilipolle como una casa Pero me ha hecho bastante gracia Dicen que solo cambiamos una prisión por otra Pero Hostia, transporta el rápido, tú En Argos no se fraterniza mucho Cuando pienso en Arkham City Eso es lo que recuerdo No mucho que se fraternizaba Fuerza especial X El test anti-Flash ha sido un éxito Más grande que cualquiera de vuestras operaciones Joder, gracias, eh Aún no has visto nada, Waller Voy a pillar a Flash Solo necesito el lugar adecuado para el espectáculo Si algo aprendí de mi ex Es que los mejores enfrentamientos dramáticos Son en ferias O en una condición O en un teatro Oh, elijo la feria Loomisland no es... Tan mala idea Siempre quise hacer un trabajito En un parque de atracciones Anda cojones que esta charla es obligatoria O sea Si tenéis que mejorar vuestro arsenal Hay un montón de misiones de Argus en el mapa Waller corto Vale Gracias 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 Gracias